¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos, gracias por estar aquí una semana más. Este es el canal de los números. Señores, ya estamos en la semana del 13 hasta el 20 del mes de agosto. Vamos a ver qué tenemos en el contenido del día de hoy. Números de suerte para ti según tu signo zodiacal correspondiente para la semana del 13 hasta el 20 de agosto. La línea de fuego, tres números super caliente para seguir en esta semana y los números del cofre mágico para combinar con tu fecha de nacimiento. Y en nuestro segmento mundo esotérico, vamos a ver el poder de la ley de atracción. Bien, vamos a ver cuáles números de suerte tenemos para ti según tu signo zodiacal correspondiente para esta semana. Las personas del signo de Aries juegan con los números 37, 50. Para el signo de Tauro, 30, 84. Nuestros queridos amigos del signo de Géminis, 94, 17. Pasamos con Cáncer, tus números de suerte, 0, 4, 56. El signo de Leo juega con los números 11, 37. Para las personas del signo de Virgo, 55, 36. El signo de Libra juega con los números 15, 93. Antes de pasar al siguiente signo, quiero decirte que puedes aprender a hacer cálculos de numerología. Solicita vía WhatsApp el video del curso Método 1220 y los demás códigos, donde podrás aprender y dominar los códigos de combinaciones. Aprende cómo aumentar tus probabilidades para ganar en las loterías. Para las personas del signo de Scorpio, 49, 38. El signo de Sagitario juega con los números 20, 67. Para las personas de Capricornio, 57, 37. El signo de Acuario, 87, 01. Y para las personas del signo de Pisces, 57, 66. Combina el número del cofre mágico de esta semana con tu fecha de nacimiento. Solo tienes que sumar todos los números de tu fecha uno por uno, hasta lograr simplificar a un solo número entre el 1 y el 9. Este es un ejemplo. Sumar uno por uno los números de tu fecha de nacimiento hasta simplificar. Luego, el resultado de tu número más el número del cofre mágico, formas tu número de suerte para esta semana. Y los números del cofre mágico para combinar con tu fecha de nacimiento, son los números 3 y el número 5. Muchísima suerte para cada uno de ustedes. Señores, sabemos que pensamientos positivos atraen cosas positivas también a nuestras vidas. De eso se trata la ley de atracción. Vamos a ver qué dice el video. La gente puede decir lo que quiera, pero existe una verdad universal que opera siempre y sin excepciones. Esta verdad es. Atraemos lo que sentimos. Sentir es vivir emociones. Y en el momento que sentimos esas emociones, estas nos llevan justo al lugar donde nacieron. Las emociones nacen de la convicción de que algo va a pasar, lo sientes dentro, en tu interior, y la ley de atracción nos lo trae a nuestra realidad en forma de experiencia palpable. Lo malo del asunto es que los seres humanos somos muy dados a centrarnos en cosas del pasado. Cosas que nos hacen sentir mal de experiencias ya vividas, lo que hace que nuestras convicciones y creencias queden formadas y ancladas por el pasado. Entonces, nos encontramos atrayendo cosas negativas o que no deseamos a nuestra vida, o experiencias dolorosas repetitivas, ya que nuestro punto de atracción se encuentra en eventos desagradables del pasado. Por si fuera poco, el ser humano está programado desde pequeño a enfocarse en lo negativo, y eso suele tener consecuencias devastadoras en la vida de las personas. ¿Cómo revertir esto? Te lo vamos a explicar de forma muy clara. Sumando pensamientos correctos, más emociones correctas, más convicciones correctas. Te lo repetimos porque esto es vital que lo aprendas. En la vida debes sumar pensamientos correctos, más emociones correctas, más convicciones correctas. La suma de todo esto, nos empujará a acciones positivas que nos conducirán a una nueva realidad. Además de que estaremos utilizando sabiamente la omnipresente ley de atracción para crear una vida abundante y feliz. Entonces, la fórmula es muy sencilla. Pensamientos correctos, más emociones correctas, más convicciones correctas, igual a resultados correctos. Pero recuerda siempre que sentir es lo más importante, nunca, nunca, nunca lo olvides. Y cuando te sorprendas sintiendo algo que va en contra de lo que quieres, rompe el patrón y empieza a sentir en la dirección adecuada. Entonces, siempre y sin excepciones, los frutos llegarán en virtud de la intensidad en la que sientas y creas. Así, cada vez que te sorprendas pensando y sintiendo en la dirección equivocada, en la dirección de la pobreza, la enfermedad y el pesimismo, No, detente. Haz una respiración profunda y repite una y otra vez. Me encanta sentir la realización de todos mis deseos. Me encanta sentir y disfrutar la esencia de la abundancia, la salud y el éxito. Bastará cuando mucho un par de minutos para que le des la vuelta a la emoción negativa, y te alinies con la frecuencia del bienestar, la abundancia, la salud, o cualquier otra condición deseada. Y para terminar, recuerda siempre esta máxima de la ley de atracción. Sentirte bien, hace que todo salga bien. Te deseamos un éxito deslumbrante. Ya saben, señores, cero pensamientos negativos. Vamos a ponernos positivos para que esa realidad pueda llegar a nosotros en forma física, y así con muchas cosas buenas y positivas para todos nosotros. Bueno, señores, vamos a ver ahora los números de la línea de fuego. Tres números súper calientes para esta semana correspondiente para la semana del 13 hasta el 20 del mes de agosto. Los números de la línea de fuego para esta semana son los números 37, 54 y 49. Bueno, señores, esto ha sido todo por esta semana. Gracias a ustedes por esta visita. Lluvia de bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana por aquí. Antes de irte del canal, pulsa tu dedito arriba, y si quiere, comparte el video y nos veremos pronto por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!